La cosa política se mueve hoy por un cambio de planes, al que se han visto obligados varios congresistas después de perder un privilegio de oro. El pasaporte diplomático. Los parlamentarios tienen viajes pendientes a países donde la visa es un requisito para los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora todos están corriendo, preparando documentos, tomándose fotos y sacando extractos bancarios para aplicar a las visas. Es el caso del senador Juan Carlos Vélez, quien tiene previsto un viaje a Suecia. El que sí no tiene ningún problema para moverse de un lado a otro es el expresidente Álvaro Uribe. Aunque el Congreso canceló la audiencia pública sobre el litigio con Nicaragua, Uribe se presentará en el Congreso. A las cuatro de la tarde hará una rueda de prensa y después les entregará a cada uno de los parlamentarios un documento que resume la estrategia de su gobierno en la Haya. Pero detrás de la asistencia de Uribe también hay un mensajito al expresidente Andrés Pastrana, quien se había excusado de ir al Congreso, según él, porque esos procesos son reservados. Pero, pero, al exmandatario igual le tocará asistir al Congreso porque en la comisión de acusación avanza un proceso disciplinario en el que los citarán a rendir descargos y esas audiencias son obligatoriamente públicas. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Las iglesias les han marcado el ritmo a dos debates sensibles en el Congreso, la eutanasia y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hace unos días la Iglesia Católica logró aplazar la discusión sobre el proyecto de eutanasia. Ahora los cristianos recogieron 130 mil firmas en protesta contra el matrimonio entre homosexuales y consiguieron que el debate se aplazara hasta el 2013. La pregunta que queda es si a estos temas hay que meterles iglesia. Y a propósito, la Iglesia Católica y el Twitter. El anuncio del Papa Benedicto XVI de poner a funcionar su cuenta el 12 del mes 12 del año 2012 contagió a los obispos en Colombia. Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, lanzará mañana su cuenta, arroba, cardenalrubén. Se estrenará con un tuit, y adivinen, ¿para quién? Así es, para el Santo Padre. Muy bien, y mi dato de cierre, se refiere hoy a una invitación. La que les hacemos desde aquí, desde la cosa política, para que voten en www.canalrcnmsn.com y nos digan quién es para ustedes el personaje del año en el país. Les anticipo que Falcao se está jugando la delantera. Y lo siguen, Mariana Pajón y el expresidente Álvaro Uribe. En un solo día votaron 18 mil personas. Las votaciones irán hasta el 29 de diciembre. Los invito a votar. Juan Eduardo, usted tiene más noticias. No sé si usted ya votó. Juan Eduardo, usted tiene más noticias.